El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha anunciado el inicio del escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. Este proceso, programado para comenzar mañana miércoles, incluirá el recuento voto por voto de las urnas cuyas actas de resultados preliminares enfrentaron problemas de transmisión debido a fallos en el sistema. La positora Alianza Nacionalista ha expresado su intención de solicitar la nulidad de los comicios. Según el presidente de Arena, Carlos García Saade, esta decisión se fundamenta en la discrepancia con la decisión del TSE de permitir que los ciudadanos en el exterior emitan su voto en una fecha posterior, situación que ha generado controversia entre los partidos políticos. Vamos a pedir la nulidad, no por lo que ha pasado hasta ahorita, sino que lo que va a pasar después, que van a abrir tres centros de votación en Estados Unidos para nuevamente el que quiera llegar a votar. En medio de estos acontecimientos, el magistrado Julio Olivo ha llamado a la población a mantener la tranquilidad, especialmente ante los rumores relacionados con la custodia y seguridad de los paquetes electorales. Olivo aseguró además que estos paquetes se encuentran resguardados en una bodega bajo la vigilancia de diversas entidades, incluyendo la Fiscalía y la Policía Nacional, mientras se realizan análisis sobre los problemas de transmisión de resultados.